Hago referencia a la definición de la competitividad que menciona el mismo INPO y menciona que ese, y particularmente este índice, tiene que ver con la capacidad de las ciudades en México para atraer y retener inversiones y talento. Entonces, esto es muy claro, inmediatamente lo ubicamos en lo que sucede en Ensenada con esa capacidad de atraer y retener inversiones y algo sumamente importante que día con día también ha notado una pauta es la capacidad de retener talento. Bueno, esto, ahí lo menciona, que está extremadamente vinculado con el acervo local de capital físico y también el capital humano.